Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't I, sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mira, mira, mira Bona, mala, mā, mira Bona, 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 bona Don, gara, don, gara, don, gara Don, gara, don, gara It's welkin' all so right Can't get you out of my sight Oh, oh, oh It's in love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero verla sobre la arena No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero verla sobre la arena No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres ver la mano, mira, mira, mira Para más, para más, para más, mira Para más, para más, mira Para más, para más, para más, para más Tóngalo, tóngalo, tóngalo Y ahora Te quieres ver la mano, mira, mira, mira Para más, para más, mira No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora 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 Ahora